Va de vacaciones, no soy el abogado defensor ni mucho menos, pero sí lo que conozco es que se va a asumir el cargo de presidente de la FIFA, que es un cargo... Perdón, no me quiero meter un poquito más allá, pero la esposa y la hija y los hijos no asumen en la FIFA. No, pero lo acompañan como los embajadores y a cualquiera que cumpla una función. Pero no creo que haya sido el tiempo justo como para este viaje de Mariano. Sí, es por eso. Es por eso. Por eso fue por Paraguay y todo. Es por eso. Fue por eso. De hecho, a ver... Si hubiera sido Macri y estaba lo mismo frente a un escenario tan complicado... Es que yo nunca tuve el nivel de Macri. Macri, digamos, no va a ser la primera vez que vaya a París. Pero son los tiempos, sí. Un tiempo a Macri lo están criticando de, digamos, hoy en día, comparemos, y se lo golpeó mucho más a Macri. A ver, por el dólar, se lo golpeó muchísimo más y acá, no sé, nada. Hay que entender, digamos, o sea, a ver, Macri hizo una muy buena elección el año pasado, entregó el mandato, hizo gestos institucionales muy importantes, creo que hizo un aporte... No, eso no se dejó, usted dijo, el viaje, la oportunidad del viaje. Después fue degastado tantos días y después de seis meses, y yo, si fuera él, usted me pregunta, después de haber sido presidente, después de él en su pensamiento, en su conciencia, estoy convencido que siente que dejó absolutamente todo lo que puede y tiene derecho de hacer lo que quiera. Sobre todo para cumplir una función mundial, digamos, porque la FIFA la conocemos todos, el organismo del fútbol más. Sí, pero en el momento, más que nada, Mariano, sabemos que económicamente lo podría pagar al viaje, pero digo, en el tiempo que lo hace el viaje... Y ha dejado pasar como cuánto, seis meses, hace cuánto que todo lo... A ver, todas las actividades quieren arrancar desde que comenzó la pandemia, ¿no? Han pasado muchos meses, estamos ya en el mes de junio, seguramente él debería haber asumido sus compromisos en el mes de enero y por la pandemia en Europa no pudo hacerlo. Y, digamos, si quiere, averiguo bien, pero entiendo que se tenía que presentar en algún momento y creo que tiene que cumplir una función, como digo, mundial. Por ahí capaz que si fuese otro estaríamos celebrando que vaya a asumir FIFA, pero Macri tiene muchos detractores, entonces, lejos de celebrarse una posición de un argentino, como fue el caso del Papa también en su momento, muchos argentinos no estaban de acuerdo, una cosa medio de loco, pero ocurre. Y, bueno... Pero, atención que hacíamos hincapié al viaje Macri, como así también la oportunidad de la reforma de la judicia, ¿no? Porque si uno le saca el contacto y dice, no, porque se va de vacaciones, no, no se ha ido de vacaciones, se ha ido cumpliendo la función. Después se lo ha visto en un restaurante, y bueno, no es malo que los argentinos veamos que en París están funcionando los restaurantes, o sea, y ellos nos llevan un par de meses. Y también a la parte...